He pateado muy mal, he jugado bien y he tenido un percance en un hoyo que me he tenido que poner un punto mareado, se me ha movido la bola en el green. Y bueno, jugando bien pero pateando horrible, o sea que es difícil hacer resultados. ¿Y la semana en general? Pues lo mismo, he estado muy bien de ti a green y las veces que he fallado desde ti pues me ha costado muy caro y he pateado bastante mal. O sea que es así difícil estar arriba. ¿Qué tienes ahora previsto? Dos semanas de descanso y luego tengo cinco semanas seguidas. Jugaré Champions de Cataluña, el Campeonato de España, Open de Madeira, Open de España y Champions de Austria. ¿Y a tope gol el fater? Sí, bueno, estoy como en las sensaciones, lo único que esta semana pues no han querido entrar, no han salido las cosas. Tampoco le voy a echar mucha vuelta al tema, entonces paciencia, seguir trabajando y espero que entren en sí. ¿Y a descansar? Sí, bueno, he jugado muy poquito, o sea que hasta ahora, o sea que he descansado, no estoy, estoy deseando jugar mucho. Perdóname, Pedro, ¿qué green ha sido el incidente? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues en el hoyo 4 he pegado un hierro 2 muy bueno, par 5, la he dejado a metro y medio y cuando he subido el palo la bola se ha movido y no he podido parar, la he dado de milagro, la he fallado y me he ido, vamos, de hacer 3 me he ido con 5. Y ahora me he calentado bastante, pero bueno, es lo que hay. ¿Y qué te ha dicho el fater? No, pues es que había visto un ruling hace poco, que le había pasado a los mismos jugadores, no le he pusido en penalidad y a mí me lo han puesto, entonces simplemente quería que me lo solventara José María, que es el director del torneo, y no, penalidad, no había suerte.